El actual rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos tomará nuevamente posesión del cargo que ocupa para conducir los destinos de esta universidad pública durante el periodo 2014-2018. Esta es una universidad de puertas abiertas que ofrece posibilidades a sus jóvenes y para eso vamos a seguir trabajando estos cuatro años. Estos cuatro años de trabajo anteriores nos han fortalecido mucho porque nos conocemos, confiamos en nosotros mismos y el trabajo entonces nos ha llevado adelante muchísimos proyectos hemos superado situaciones difíciles y creo que la pluralidad de ideas es una fortaleza de nuestra universidad y que la dispersión en la provincia también es una fortaleza de nuestra universidad en la medida que esa dispersión sea para unirnos, para afianzarnos al territorio y no para dividirnos. ¿Qué significa poder acompañar a nuestra universidad en este momento tan especial como es el recambio institucional que cada cuatro años se produce? Es un honor para nosotros estar acá porque tenemos una concepción que se enmarca en un proyecto político que entiende que la universidad tiene que estar realmente al servicio de la sociedad. Qué bien que la universidad de Entre Ríos, la universidad nacional de Entre Ríos lo reeligió a Jorge para dar continuidad a la tarea que él viene desarrollando en relación con la inclusión, con el fortalecimiento y la pertinencia de las actividades científicas y tecnológicas de investigación, el mejoramiento de las distintas propuestas académicas, el ir haciendo una universidad cada vez más inclusiva y al mismo tiempo de cada vez más calidad. Para nosotros en primer lugar es renovar un compromiso porque felizmente la articulación de lo que son las universidades enterreanas y la universidad nacional de Entre Ríos con el gobierno ha sido importante y alentamos que esta muy buena relación continúe. El rector reelecto, Jorge Gerard, firmará el acta a la que dimos lectura. Así que yo lo veo con alegría por las dos razones. Una profesión institucional que se cumple normalmente con los sistemas de estarado que está determinado en el estatuto y la ley, con la ley y estatuto. Y el segundo tema es porque Gerard es un amigo que ha llevado adelante a la universidad durante estos cuatro años con éxito. Con gran emoción. Es una etapa muy importante de mi vida. Al final la suerte me favoreció, me ayudó. Y bueno, se concretó. No solo fue la acción mía, fue la acción de mucha gente, ¿no es cierto? Pero bueno, me tocó a mí. Y que la veo avanzando, progresando. En eso yo no tengo nada más que agradecerle a toda la gente que ha trabajado durante tanto tiempo para llevar a la Universidad Nacional de Entre Ríos al sitio al que la han llevado y sobre todo a nuestra ciudad y sobre todo al rectorado. El manejo de estos fondos públicos, el esfuerzo de nuestro pueblo por sostener una universidad pública, gratuita, tiene que estar compensada por un mayor compromiso y un mayor accionar de la universidad en la sociedad. Hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo con la UNER y esperamos en este periodo profundizar la relación. Bueno, yo creo que el tema fundamental es, bueno, todos estos hechos democráticos que se dan dentro de la universidad con la total, digamos, libertad y autonomía que tiene la Universidad de Argentina, que puedan desarrollarse estos actos cada cuatro años y que realmente, bueno, en este caso ha sido de reelección. Yo creo que esto hace muy bien al tema democrático y la universidad lo tiene muy bien, digamos, muy bien visto esto y lo lleva muy bien en la práctica, no solamente lo dice, sino que lo practica. Eso por un lado. Y después el tema de la Universidad de Entre Ríos siempre distinguimos, a diferencia de otras universidades, que tienen posicionamiento en toda la provincia. Es decir, en distintos lugares realmente la universidad está posicionada y está posicionada con temas que le interesan a la provincia. En primer lugar, nosotros valoramos que la universidad haya empezado a acompañar lo que son las demandas de la provincia, las necesidades de la gente, que no es un detalle menor. Se puede buscar la excelencia, se puede buscar los niveles de título de pregrado, grado, posgrado, pero también acompañar lo que es el crecimiento de la provincia y sus necesidades me parece importante. Y en segundo lugar, porque creo que esa es la mirada del rector y creo yo que ha de ser, por supuesto, la de los decanos, lo que tiene que ver con la pertinencia de la carrera. En el caso de la Secretaría de Políticas Universitarias, un poco señalaba usted la gran línea de trabajo. ¿En cuál cree usted que debería profundizarse con universidades como la de Entre Ríos, que son universidades pequeñas del interior, pero con un gran desarrollo regional? Sí, creo que en realidad las universidades pequeñas tienen un potencial que en estos tiempos, en las necesidades de este siglo, realmente las convierte en las universidades más importantes. La universidad tradicional, esa encerrada, enclaustrada, tiene muy pocas posibilidades de cambiar, o es muy difícil cambiar una universidad que está conformada por más de 300.000 personas. En cambio, una universidad más pequeña, más distribuida territorialmente, como en el caso de la UNER, en realidad es el modelo de universidad que nosotros entendemos que tenemos que profundizar para poder llegar cada vez más a contribuir a resolver las necesidades de la gente, digamos. Más allá del discurso, en hecho concreto, contribuyendo al mejoramiento de los procesos productivos, contribuyendo a generar más fuentes de trabajo y que esas fuentes de trabajo sean de más calidad, y a la vez haciendo que cada vez más puedan estudiar jóvenes de familia en los que probablemente sean los primeros que acceden a la universidad. Eso pasa en general en las universidades como esta, y creo que son las universidades del presente y la del futuro. El conocimiento, los recursos humanos, va a ser el patrimonio más importante para los próximos años. Por eso tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, formando recursos humanos. Es verdaderamente lo que nos va a asegurar un desarrollo a mediano y largo plazo. Y ese conocimiento, ese patrimonio, adquiere valor significativo cuando se transfiere a la sociedad. De nada sirve la puerta cerrada de un laboratorio, de nada sirve la universidad sin sus alumnos, de nada sirve la universidad sin sus graduados. Por lo tanto, convoco a todos, mayorías y minorías, decanos y vicedecanos, a todos los funcionarios de la universidad, a trabajar por una universidad más grande. Construyamos juntos la universidad que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!